Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y hoy vamos a estar analizando la problemática que se dio con Apple Intelligence pero mira, la vamos a analizar desde la óptica de la actualización de 18.4 en materia de los atrasos y en materia del resto de la industria porque para tomar un parámetro lo vamos a comparar en esas dos líneas Apple contra Apple y Apple contra el resto ¿Qué te parece? Quedate en un nuevo episodio que comienza así Mira, te cuento, en julio de 2024, hace casi un año, ya estamos muy cerca de un año se presentaba la primera beta de 18 y yo justo estaba en Nueva York pueden ver los episodios en este mismo canal, van a analizarlos y se van a dar cuenta que en ese momento cuando yo estaba en el viaje pude activar la primera beta de Apple Intelligence en mi iPhone que es un iPhone norteamericano con mi cuenta de Estados Unidos y lo probé en inglés yo estaba en Nueva York y fue como la primera impresión que tuve a ver, una combinación de sensaciones por un lado presentaron un montón de cosas pero por otro lado estaba súper verde pero claro, pasó un montón de tiempo desde aquel momento a hoy y estamos muy cerca de que se cumpla un año desde el lanzamiento entonces vamos a comparar qué fue pasando a lo largo de este periodo de tiempo pero también qué pasó con el resto de la industria así que vamos a comenzar con un contexto ¿Cuándo comenzó todo esto? En el evento de desarrolladores, el Worldwide Developers Conference de 2024 donde presentaron la primera impresión de su enfoque sobre los motores de inteligencia y los grandes modelos de lenguaje concretamente la primera etapa se llamó Apple Intelligence veremos qué pasa este año en el evento 2025 pero presentaron nueve funciones y anunciaron varias cosas por lo tanto analicemos los nueve lanzamientos que proponían comenzando por el primero una versión por la cual vos podías tener un sistema de asistencia de escritura que a través de modelos de lenguaje podía ayudarte con la redacción y darte algunos parámetros en distintos contextos es decir, adentro del bloc de notas pero esto funciona a través de todo el sistema operativo ese motor era propio y comentaron que utilizarían una lógica de protección de datos y de privacidad basada en dos axiomas el primero, procesamiento interno es decir, dentro del iPhone y el segundo, el mínimo procesamiento que se requiere en nube sería por contexto de proximidad es decir, preprocesarían la información y solo harían algunas peticiones siendo, digamos, el sumum de la perfección de la privacidad ok, entendimos esa decisión le costó dos problemas el primer problema para hacer el procesamiento local requerían máquinas con una determinada memoria por eso tuvieron que elevar todos los ordenadores actuales a 16 GB solamente soportar de la serie M y en materia de los iPhone desde el 15 Pro es decir, de ahí en adelante la segunda presentación, Image Playground un sistema por el cual podía generar o imágenes a partir de fotografías o distintos contextos en tres líneas ok, después presentaron Genmoji un sistema por el cual le tirabas parámetros y te hacía emojis los miles de millones de emojis que hay por todos lados no alcanzan, ni los GIF tenemos un generador de emojis también presentaron un rediseño completo en la estética de Siri ese rediseño venía acompañado de un repensamiento de las interacciones y de, digamos, un escalón evolutivo en lo que sería Siri con el manejo de contextos y de distintos trabajos también presentaron una integración completa con ChatGPT eso no era todo presentaron un sistema de optimización para mail y luego presentaron un sistema unificado de notificaciones y resúmenes de noticias pero pará, hay más presentaron un sistema de limpieza de fotografías Cleanup para que vos puedas mejorarlas y hay más Visual Intelligence un sistema por el cual simplemente con el botón nuevo de control de cámara manteniéndolo pulsado se tomó una instantánea fotográfica que te permitía dos variables un análisis a través de ChatGPT y un análisis a través de Google Lens ok todo eso fue el lanzamiento en el evento de desarrolladores del año pasado bueno, malas noticias la primer gran mala noticia era que bueno, solamente estaría en Estados Unidos la segunda gran mala noticia es que solamente estaría en inglés ok y después, por cuestiones de la Unión Europea además, en Europa no llegaría ok está bien ya lo entendimos esto era junio del año pasado a través de distintas actualizaciones llegamos al momento actual estamos en abril del 2025 y tenemos 18.4 ya lo tenemos en español sí el impacto del sistema de corrección de textos no ha sido impactante realmente no ha sido revolucionario y el formato de implementación todavía está verde en español aún peor y para mí los resúmenes que da y la información que brinda al igual que los consejos son incipientes están en sus primeros estadios yo no confío del todo y lo uso bastante poco Image Playground finalmente completó los tres estilos y el manejo de imágenes es limitado no brinda muchas facilidades y los resultados si bien están buenos no son todo lo que esperábamos y no tenemos una gran ampliación para usos en otros contextos no tenemos fotorrealismo y no podemos pedir con cualquier libertad si bien creo que eso es de lo mejor que presentaron Genmoji me encantó me pareció súper simpático lo usé como 12 veces o 15 veces a lo largo de este año y ahora cada tanto si quiero hacer un emoji medio extraño pero realmente no es una variable por la cual me decida a contratar o comprar una máquina nueva la otra que quiero comentarte es Clean Up de fotografías si bien está bueno mirá comparado con el resto de la industria es probablemente un estándar bajo funciona correcto en algunas condiciones dependiendo de los patrones que tiene que reemplazar en otras condiciones no es bueno el resultado y yo te daría el consejo que antes de tocar una foto y sacar gente duplicala guardate la foto original porque el resultado dentro de unos años te vas a arrepentir esa es la realidad actual pero continuamos la integración con ChatGPT estuvo bien ha avanzado un montón pero no podés utilizarla con total libertad debes pasar por Siri lo cual se convierte en una barrera los resúmenes de notificaciones y fundamentalmente los análisis de noticias fueron de altísima controversia ya sabés todo lo que pasó con la BBC así que no lo vamos a tocar lo podemos dejar dentro de la lista de cosas que meh o que directamente fueron para abajo entonces cuando vos lo analizas a este momento que estamos a muy pocas semanas recordá el 9 de junio ya es oficial es el Worldwide Developers Conference 25 y vos tenés que pensar van a presentar iOS 19 y esperamos que se yo Apple Intelligence de segunda generación pero en retrospectiva ellos presentaron la primera generación de Apple Intelligence el año pasado y cuando la presentaron a hoy no llegaron a cumplir todo lo que se propusieron no llegaron a completar lo que habían anunciado entonces estratégicamente te dejé a Siri de lado porque Siri es la gran catástrofe de toda esta situación y el motor específico de inteligencia basado en este sistema integrado a tal punto que hasta removieron a los ejecutivos que estaban involucrados imagínate lo que fue porque estamos a muy pocas semanas y hace concretamente unos 7 10 días decidieron reemplazar a John Gianandrea uno que era la gran promesa escuchame se lo robaron a Google lo trajeron como este sabes que es el Messi este nos va a solucionar todos los problemas y no no fue Messi evidentemente a este punto en el que llegamos en el que no cumplieron nada dijeron sabes que lo vamos a poner a Mike Rockwell que era el encargado de Vision de las Vision Pro es una persona súper eficiente que si bien el producto no ha sido exitoso a nivel consumer es un producto excepcional yo a ese producto le echo toda la culpa a la estrategia de precios o sea yo considero que ese mismo producto con un precio razonable hubiera sido mucho más exitoso es el mismo error que cometieron con el iPhone 16E por lo tanto a Mike lo respeto es una persona que ha hecho un producto excepcional y ahora fíjate lo que es la crisis él debe responder directamente a Craig Federici el que yo tengo en la pantalla que fue el que hizo todo el lanzamiento la presentación y el Vice President de Software todos deben responder a él es la persona a cargo de la comunicación global de software por lo tanto era lógico que Siri y Apple Intelligence dependan de de esa vinculación ahora pensa esto estamos a semanas del 9 de junio que van a presentar o sea si al tipo lo sacaron y pusieron a otro a tan poco tiempo es porque estaba súper estancado el proyecto y si está estancado el proyecto y viendo lo que sucedió porque anunciaron Apple Intelligence en todos lados como el punto de venta más fuerte escuchame eso les trajo problemas le trajeron hasta un juicio ahora por publicidad engañosa lo que demuestra que esas malas decisiones ya tienen un impacto negativo no solamente en la imagen en las ventas sino también en un punto legal y ahí viene la cuestión de la credibilidad de los usuarios o sea si lo que me presentaron en el evento desarrolladores del año pasado no lo cumplieron y les llevó todo un año alcanzarlo ¿qué posibilidad hay de que lo que vayan a presentar sean maquetas pruebas de concepto y este porque pensá esto en paralelo escuchá te voy a dar un parámetro que te va a sorprender en el mismo periodo que Apple fue sacando betas para completar todo lo que anunció escuchá Microsoft pasó con Copilot de una vinculación completa con ChatGPT a una nueva vinculación propia con motores propios en el medio surgía un terremoto descomunal con DeepSeq en China Alibaba presentaba motores nuevos super evolucionados ChatGPT presentaba modelo de voz avanzada en mayo evolucionaba casi cuatro veces presentaba modelos ovni modelos mini modelos con multi reasoning plataformas nuevas presentaba Canva presentaba el sistema integrado para vinculaciones de imágenes dentro del mismo motor de ChatGPT no te estoy diciendo Dali dentro de ChatGPT hace cinco días y escuchá presentó Zora todo eso en el mismo periodo que Apple no cumplió y hay más Gemini de Google del fracaso total que había presentado con el generador de imágenes al éxito total con el motor actual en la versión 2 2 Flash y 2.5 superando dos millones de tokens en contextos y siendo la mejor integración con un sistema operativo gracias a su vinculación interna con Android comprendiendo contextos comprendiendo aplicaciones comprendiendo filtros entendiendo en una forma mucho más relajada de interactuar en paralelo con Antropic Alexa presenta una versión evolucionada para Amazon o sea date cuenta todo el mundo evolucionó mientras que Apple no cumplió lo que prometió hace un año es definitivamente una crisis aunque algunos no lo quieran ver porque no hubiera Apple tomado la decisión de remover personas a muy pocas semanas de un evento así que en mi opinión la situación es grave es delicada y estoy totalmente enfocado en ver qué va a suceder este año en el evento desarrolladores así que poneme en los comentarios dame tu opinión y bueno si este episodio te ha gustado no te olvides de darnos un like suscribirte y considerar ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus tenemos regalos increíbles tenemos un grupo de Telegram para tus consultas tenemos una web dedicada con los mejores cursos muchos cursos cursos constantes estamos trabajando mucho y además tenemos un podcast exclusivo para todos nuestros VIPs con dos horas de análisis exclusivo sobre el universo Apple solo me queda despedirme como saben mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo nos vemos chau chau